Voy a ponerles el siguiente vídeo porque hay informaciones sobre el atentado que se refirió nuestro querido Alejo Vidal Cuadras que dicen que lógicamente ha sido un ataque terrorista. Vamos a ver el siguiente vídeo. La Audiencia Nacional se hará cargo finalmente de la investigación abierta tras el disparo que recibió en la cara el expolítico Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre en la calle Núñez de Balboa de la capital madrileña, dado que podría tratarse de un posible atentado terrorista según confirman fuentes jurídicas. El asunto, que se ha declarado secreto, ha recaído en el juzgado central de instrucción número 5 del que es titular el magistrado Santiago Pedraz. Pero al estar de permiso por el momento se hace cargo el juzgado que le sustituye, que es el número 1, dirigido por Francisco de Jorge. Por el momento, el magistrado ha acordado incoar diligencias previas al considerar que los hechos podrían ser competencia de la Audiencia Nacional al tratarse de un delito de tentativa de asesinato de naturaleza terrorista. Las fuentes consultadas explican que el juez está a la espera de que el juzgado de instrucción de Madrid, que inicialmente abrió una causa tras recibir el atestado policial, se pronuncie sobre la posible competencia de la Audiencia Nacional. Cabe recordar que el propio Vidal Cuadras, una vez estabilizado en el hospital, indicó que el ataque podría ser vinculado con sus relaciones con la oposición iraní. Las fuentes consultadas han confirmado que se trabaja ya con esa hipótesis. Pues ahí tenemos el vídeo, pero yo quiero leerle un tuit que ha sido muy polémico, que es de don Gabriel Araujo, que dice lo siguiente. Dice, descartada ya la participación de Irán en el intento de asesinato de Vidal Cuadras, la policía debería ahora investigar desde dónde era evidente que fue dada la orden en Cataluña. ¿Y por qué? Por un lado, dice, los cachorros de Puigdemont o la Al-Qaeda festejan el atentado y su líder además está imputado por terrorismo. El atentado ocurrió el día de la patrona de Madrid, lo cual, por el agrave yote editorial, que significa apunta al origen de sicario y su encargo. Fue realizado el mismo día del anuncio del pacto de vergüenza, sirviendo de aviso a navegantes, por si no llegaran a cumplir el pacto. Sirvió también de aviso a todos los catalanes constitucionalistas, disidentes del secesionismo, por si se les ocurre plantearse, plantar cara como Vidal Cuadras. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Gabriel Araujo. Don Gabriel, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. No me ha dado tiempo a conectar la cámara, lamentablemente tenía un problemilla, pero bueno, desde el estudio, como siempre, y bueno, con el equipo habitual. No hay problema, don Gabriel. ¿Por qué hace usted todos estos comentarios? ¿Por qué piensa que el atentado no viene de Irán, sino que viene de tierras más cercanas? Bueno, porque atentado terrorista es, en este aspecto no hay ninguna duda. El tema es que realmente es estrafalario pensar que hay una connotación extranjera por todas estas cuestiones que usted ha relatado. Yo he puesto ahí en ese tuit y mucha gente realmente ha estado de acuerdo con este análisis, ¿verdad? Es que, ¿a qué pinta Irán? Es que si Irán ataca, yo le puedo asegurar que no queda vivo Vidal Cuadras. Esa es la verdad. O sea, hay gente que está habituada a este tipo de enfrentamientos, de confrontaciones, y bueno, no lo tendríamos entre nosotros como afortunadamente así ha sido. No obstante, hay otra circunstancia objetiva muy reseñable, y es que se ha descubierto un dinero que les ha entrado los Puyol, 1,3 millones al hijo mayor de Puyol atrás de una consultora y nadie sabe de dónde viene. O sea, esto es realmente muy significativo, ¿no? ¿Por qué justo en este momento que ocurre este atentado, pues le entra a esta familia ese 1,3 millones de procedencia inexplicable? Este es el tema, ¿no? O sea, hay que rastrear aquí el dinero. Hay una serie, confluyen aquí una serie de circunstancias que son realmente raras y que nos hace sospechar precisamente de lo que venga desde el movimiento independentista catalán. Recordemos también que todos estos radicales, estos extremistas que están también liándola en Ferraz, hay varios testigos que dicen que están pagados, que se han encontrado también en un bar con una persona que está pagando. O sea, que ahí hay dinero que está llegando muy probablemente también de allí, de Cataluña, porque este era el sueño de Puigdemont, ¿no? Ver un Madrid en llamas, ¿no? Entonces, bueno, por eso ese análisis, ¿verdad? Y es completamente absurdo la tesis de Irán a estas alturas, ¿no? Don Gabriel, muy rápido le voy a hacer la siguiente pregunta. Ha habido, por ejemplo, periodistas de izquierdas que están directamente hablando de que lo que se manifiesta son radicales, que son muy violentos, sin embargo, no han dicho nada del tiro que le han metido al señor Alejo Vidal Cuadras. ¿Por qué cree usted que intentan tapar la atención con la supuesta violencia de la derecha y luego la otra violencia que es muchísimo más grave directamente, pues como si no pasara nada? Es que el silenciamiento de este brutal atentado es otro de las características que debemos meter en la ecuación, debemos introducir en esta ecuación, ¿verdad? Es decir, si toda la prensa oficialista, que ya sabemos que está completamente alineada y blanqueando este golpe de Estado, evidentemente este atentado no beneficia demasiado el relato capcioso y artificioso de los hechos, ¿no? Y por eso no están hablando. Este es otro de los vectores que debemos tener en cuenta, ¿no? No obstante, también en algún otro mes he comentado que, de todas formas, aunque se esté, digamos, admitiendo esta financiación de Irán, tampoco relato los hechos, queda muy bien parado porque Irán sabemos que también financia, entre otros, a Pablo Iglesias, ha financiado con 9,3 millones. Por tanto, otra vez la ecuación ahí queda con esa variante o esa variable muy rara y muy extraña que realmente, lejos de arrojar luz, al contrario, nos sume en absoluta inquietud por estos acontecimientos y espero realmente que ahora que entra la Audiencia Nacional esto realmente se investigue de manera seria con estas pistas porque esta moto con estas dos personas atravesando todo Madrid es claro que han tenido que saber perfectamente de dónde venían, en fin. Que se haga realmente una investigación exhaustiva y que en este caso la policía realmente en funciones de policía judicial realmente ayude a la justicia a esclarecer estos hechos, ¿no? Gracias. Gracias.